Música Señores estamos de regreso con el consumidor e inmediatamente nos vamos a el mercado de la feria en nuestra transparencia de precios para conocer el comportamiento de ellos en el día de hoy Vamos a verlo Música Música La libra de arenque estamos vendiendo a 100 pesos la libra, la libra de bacalao la estamos vendiendo a 110, el cartón de huevo la estamos vendiendo a 115 por el momento La bichuela roja se está vendiendo a 50 la libra y el arroz lo tenemos detallado a 20 y a 22 La yautía blanca a 35 pesos, el ñame a 30, la batata está a 15 pesos, el yuca está a 15 pesos y la ullama entre 25 y 30 pesos por libro El tomatico está a 25 pesos, el ají cubanela igual, la zanahoria está a 25, el brócoli está a 35, la lechuga 25 Música Música Ahora nos vamos a los supermercados en nuestra transparencia de precios Iniciando con Carrefour, Carrefour tiene hoy en todas las frutas y vegetales, criollos e importados un 40% de descuento También tenemos arroz super selecto moronta la libra 18,95 Las habichuelas negras la libra 34,95 El ají cubanela verde la libra 21,95 La berenjena morada la libra 13,47 El pepino la libra 13,47 La yuca encerada la libra 14,97 Arroz selecto San Rafael 10 libras 179,95 Macarrones con queso Kraft 7.25 onzas a 32,95 Sardinas en salsa mediterránea 15 onzas más maíz dulce 8 onzas gratis a 99,95 Avena entera Quaker 675 gramos 64,95 Café Santo Domingo una libra 194,95 Papel higiénico Scott triple cuidado 12 rollos a 274,95 También en la cadena en la cadena en el día de hoy arroz Campos Premium Plus El paquete de una libra a 24,99 Salamis Rivera pieza pequeña la libra a 99,99 Las galletas guarina Clubmas el paquete de 9,34,99 Cereal brujen vitalísimo manzana más pasas 2 pack 450 gramos a 299,99 Leche UHT dos pinos entera 3.5 grasas 3.5% grasas litro a 49,99 Yogur yoga al 0% bebible toda la variedad 0.5 galón o sea medio galón a 159,99 Jugo Santal UHT néctar toda la variedad no incluye light de 200 mililitros a 14,99 También tiene aceite de oliva Rafael Salgado extra virgen 250 mililitros a 139,99 Vegetales mixtos goya 16 onzas a 29,99 Habichuelas la sanjuanera pintas 800 gramos a 84,99 Pastas chef boyardí espagueti y albóndigas 14.5 onzas a 49,99 También muslo de pollo importado congelado tipo bate la libra a 32 pesos Bistec de bola la libra a 119,99 Paleta de cerdo la libra a 59,99 Papel higiénico básico lixto doble capa en fardo el paquete de 12 a 129,99 Cepillo dental colgate 2 el paquete de 2 max white suave 109,99 Suavizante lixto aroma primaveral 1000 mililitros a 59,99 Jamón lixto de coava líquido 100 onzas 149,99 En el jumbo, jumbo tiene hoy arroz pinco premium 10 libras a 224 pesos Caldo doña gallina 12 unidades 49 pesos Harina blanquita 2 libras a 44 pesos El pan francés integral la panera 24 pesos La leche entera en polvo 2 pinos 1000 gramos 339 pesos Jugo yumex toda la variedad un litro a 46 pesos Yogur bebible yoka toda la variedad 64 onzas a 169 pesos Queso crema sosúa la libra está a 149 pesos La carne molida de res de primera la libra está a 79 pesos El cerdo para guisar la libra a 59 La tilapia negra importada la libra a 59 Y detergente en polvo homo multiactivo 1000 gramos a 159 pesos Plaza Lama, Plaza Lama tiene hoy chuleta de centro ahumada la libra a 84,95 Muslo entero de pollo congelado a 34,95 El hígado de pollo congelado a 17,95 La pierna de cerdo la libra a 59 pesos El fresco pollo entero la libra a 34,95 La carne molida de primera la libra a 79 Camarones precocidos 51,60 a 274 pesos Queso danés patrón de oro Gracias señor director por llevárselo tan rápido La libra a 169 pesos Combo alegría salamis más mortadela la unidad a 109 pesos Importado filete de pechuga de pollo congelada la libra a 74 pesos Jugo rica todos los sabores unidad 64 onzas a 99,95 Margarina dorina unidad de 3 libras gratis Margarina de media libra a 219 pesos Señores hasta aquí la transparencia de precios del día de hoy La idea siempre la decimos es que usted pueda ir a los supermercados Que sean más afines a su presupuesto Que usted pueda hacer sus compras inteligentes Y que esto pueda representar ahorros importantes Nos vamos a la pausa señores Cuando regresemos la licenciada Jaini Batista nos acompaña Estaremos hablando sobre los temores, los peligros que existen En la internet, en el mundo virtual Que realmente pueden afectar a nuestros seres queridos Y de la manera que podemos ayudarlos Y también tener mecanismos de defensa ante ellos Regresamos ahora señores, no se vayan Regresamos ahora señores, no se vayan